De verdad que tienes que probar esta rutina porque wow, nos dejó, nos dejó sudando al máximo. Y chécate nada más, 600 calorías. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy estoy seguro de que van a terminar odiándome porque toca una rutina de destrucción total. Ya lo verán, así que ya sabes, toma tu toalla, toma tu agua y vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar con esta rutina que de verdad va a estar muy buena. Vamos a monitorear nuestras calorías quemadas, así que empezamos prácticamente en cero. Y vamos a ver qué tal terminamos al finalizar este entrenamiento, ¿ok? Yo voy a monitorear mi entrenamiento con mi Rook Motion. Por aquí en la descripción te dejo el link para que los puedas checar. Ahora vamos a comenzar con un pequeño calentamiento, ¿ok? Porque va a estar muy, muy destructivo, ¿ok? Vamos, comenzamos. Uno, dos, tres, sube. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, seis rodillas. Tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cinco, seis. Vamos. Uno, dos, tres, dale. Dos, eso. Vamos. Vamos elevando temperatura corporal, lubricando articulaciones, preparando a nuestro cuerpo para un trabajo más intenso. Eso. Dos, tres, seis rodillas. Vamos. Eso es. Vamos. Muy bien. Cambiamos. Aquí. Squat. Sube rodilla. Sube. Y sube. Vamos. Uno a uno. Venga. Controla. Abajo. Subimos. Abajo. Y sube. Eso es. Venga. Baja bien ese squat. Abajo. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga. Desplante. Atrás. Y regresa. Vamos. Sube rodilla. Sube rodilla. Sube rodilla. Venga. Dale. Eso. Tres. Dos. Uno. Cambiamos de lado. Desplante. Desplante. Venga. Desplante. Y sube rodilla. Eso es. Venga. Dale. Sube bien. Eso. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso. Venga. Dale aquí. Eso es. Bien. Buen trabajo. Círculos al frente. Muy bien. Vamos a utilizar para esta rutina nuestra cuerda, que va a ser totalmente opcional. Si no la tienes, no pasa nada. Puedes hacer los ejercicios. Venga. Círculos atrás. Eso. Bien. Buen trabajo. Eso. Círculos grandes. Venga. Estíralo. Eso es. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Al frente. Vamos. Venga. Dale. Eso es. Muy bien. Bien. Buen trabajo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso es. Lado a lado. Venga. Dale. Eso es. Eso es. Siente el trabajo. Siente el trabajo intenso. Venga. Tres. Dos. Uno. Arriba. 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 Que se estire. Eso. Vamos. Uno. 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 Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso es. Venga. Abajo. Sube. Abajo. Estira. Abajo. Estira. Abajo. Estira. Venga. Dale. Eso es. Vamos. Unas cuantas más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso es. Increíble. Prepárense. Va a estar muy buena esta rutina. Así que vamos a subirle. Muy bien. Vamos a comenzar con esta rutina. ¿Cómo va a ser? Van a ser siete ejercicios. Y al terminar cada ejercicio vamos a hacer un ejercicio alterno. Si no tienes cuerda, no pasa nada. Lo puedes hacer. ¿Ok? Entonces, con la cuerda. Boom. Rodillas altas con la cuerda. ¿Ok? Ese va a ser nuestro ejercicio alterno. 45 segundos para cada ejercicio. Por 15 segundos de descanso entre cada uno de ellos. ¿Ok? Te voy a ir explicando los ejercicios en la transición de descanso. ¿Ok? Entonces, primer ejercicio. Bueno, y de este le vamos a dar dos vueltas. Entonces, van a ser 28 minutos de rutina. 28 minutos intensos. No necesitas nada más para ponerte a sudar. Increíble. ¿Ok? Primer ejercicio. Squat abierto y cerrado. Avanzamos. Iniciamos piernas cerradas. Avanzo uno. Cierro. Avanzo otro. Abro. Avanzo uno. Cierro. Y regreso en rodillas altas. ¿Ok? Y nuevamente. Abro, cierro. Abro, cierro. Y rodillas altas. Después de ese 45 segundos de cuerda. Intenso. A velocidad. Te digo, si no tienes cuerda. Simplemente aquí. Pum, 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 pum. Simulando los saltos. ¿Ok? Quiero ver que muevas esas piernas. Quiero ver bien arriba esas rodillas. ¿Ok? Así que prepárense. Vamos a comenzar. ¿Ok? Venga. Déjenme poner el cronómetro. Eso es. Un segundito. ¿Ok? Listo. Vamos a comenzar. Perfecto. 10 segundos y comenzamos. Venga. 5, 4, 3, 2, 1. Venga. Aquí. Eso. Abre. Cierra. Un, 2, 3, 4, 5. Abro. Cierra. Abro. Cierra. Un, 2, 3, 4, 5. Abajo. Cierra. Abro. Cierra. Venga. Eso es. Abro. Cierra. Abro. Cierra. Venga. Eso. Venga. Abro. Cierra. Abro. Cierra. Vamos. Eso. Vamos. Uno. A uno. Uno. A uno. Eso. Los últimos. Excelente trabajo. Vámonos. 15 segundos. Descansamos. Y nos vamos por nuestros 45 segundos de cuerda. Vamos. 3, 2, 1. Uno. Venga. Eso es. Venga. Sube esos pies. Vamos. Dale. Venga. Venga. Vamos. No te rindas. Venga. Que no se te enrede. Vamos. 20 segundos. Dale. Arriba esas piernas. Vamos. 3, 2, 1. Excelente. Vámonos. Siguiente ejercicio. Sprint dentro y fuera. 1, 2, 3. Y aquí. ¡Pum! ¡Slam! Ok. Venga. Dale. Con velocidad. Y. Pum. Sube. Pum. Dale. Pum. Eso. Golpea con fuerza. Pum. 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 Dentro. Fuera. Eso. Y. Pum. Afuera. Dentro. Afuera. Dentro. Dentro. Pum. Eso. Pum. Guau. Que ardan esas piernas. Venga. Vamos. Pum. Golpea con fuerza. Pum. Pum. Dale. Pum. Eso. Venga. Vámonos. Pum. 45 segundos. Buenísimo. Pum. Pum. Vamos. Dale. Arriba las rodillas. Vamos. No te rindas. Somos guerreros. Y luchamos hasta el final. Dale. Vamos. 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 Eso es. Resístelo. Guau. Guau. Venga. Vamos. Últimos segundos. Dale. Muy bueno. Seguimos. ¿Ok? ¿Con qué seguimos? Plancha jack. Dinámica. Aquí. Jack. Bajo. Jack. Subo. ¿Ok? Venga. Jack. Bajo. Jack. Subo. Jack. Abajo. Jack. Subo. Jack. Abajo. Jack. Subo. Jack. Venga. Venga. Con fuerza. Resístelo. Venga. No te rindas. Vamos. Vamos. Aprieta. Aprieta. Aprieta ese abdomen. Vamos. Vamos. Último. y ya no vamos ni a la mitad de la rutina y ya estamos sudando pero sabroso venga vamos dale uno vamos rodillas arriba si no tienes cuerda no pasa nada aquí chécate muevo muñecas y le doy simulo que estoy brincando venga dale salta mueve mueve las muñecas mueve las muñecas y mueve esas piernas quiero ver esas piernas arriba venga dale resiste lo venga vamos sobre puntas de pies ok vamos wow wow vamos vamos venga últimos segundos siguiente ejercicio push up climber ok un push up un climber aquí push up climber push up climber ok venga dale comenzamos ya dale abajo push up bájame bien ese push up eso es bájalo bien venga que tú puedes eso resiste lo vamos no te me rindas aquí si te cuesta trabajo baja rodilla subes y uno dos baja rodilla nuevamente plancha alta uno dos venga vamos eso es wow vamos vamos no nos va a vencer esta rutina vamos a vencerla nosotros buenísimo 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 vamos saltos de cuerda ya tienes la opción en caso de que no tengas cuerda así que vamos a darle vamos arriba si te cansas mucho regresas unos segundos salto normal y regresas a rodillas venga subiendo esas rodillas trabajando duro trabajando por nosotros venga porque queremos cambiar queremos ser diferentes siguiente eso vamos eso es eso es muy buena eso es vamos siguiente burpee bajamos a burpee bum 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 al frente regreso rock squat regreso burpee vamos venga dale y bájame bien ese squat al frente regreso burpee al frente regreso burpee vamos subelo frente venga regreso burpee vamos dale no te rindas eso es vámonos saltos de cuerda wow wow vamos eso es lucha sal de tu zona de confort venga eso es wow regresas a salto normal y regresas a rodillas altas venga tratamos de no parar wow venga últimos segundos wow me está matando esta rutina vamos siguiente ejercicio triple desplante tres y squat a un lado triple desplante y squat al otro vamos comenzamos triple uno dos tres squat al otro lado uno dos tres squat al otro lado venga venga dos tres squat dale vamos uno dos tres squat al otro lado vamos dale uno dos tres baja bien ese squat y al otro lado vamos uno dos tres uno wow squat bien que que dura rutina vámonos botellas arriba vamos aquí dale venga mueve los pies mueve los pies vamos vamos resiste vamos vamos sigue lucha lucha por tus objetivos lucha cada día vamos no se vale rendirse se vale cambiar la estrategia pero no el objetivo venga así es venga dale subimos subimos venga eso último buenísimo vamos casi acá acabamos ok doble push up y sobre plancha en antebrazos avanzamos al otro lado y doble push up venga dale doble push up uno dos bajo uno dos tres subo doble push up uno dos bajo uno dos tres venga subimos doble uno dos abajo vamos uno dos tres subo doble uno dos venga bájalo vamos uno dos tres subo eso vamos últimos 45 segundos de cuerda descansamos un minuto y le damos otra vuelta más wow como vas último último para terminar el primer round así que no vamos a rendirnos mantén tu ritmo manténlo venga dale eso wow últimos segundos últimos venga wow 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 eso muy bien descansamos un minuto hidrátate secate el sudor y regresamos con nuestro segundo round muy bien seguimos con nuestro segundo round ok prepárense vamos a darle ok eso es vamos a darle bien duro así que prepárense 15 segundos y comenzamos comenzamos squat abriendo cerrando abriendo cerrando y rodillas altas ok venga vamos a darle dos uno venga dale cerrado eso venga un dos tres cinco seis venga eso con fuerza vamos eso vamos eso vamos resístelo vamos venga tú puedes dale unos segundos más venga vamos vamos buenísimo vamos saltos de cuerda prepárense dale vamos sube esas rodillas vamos 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 resistelo vamos 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 venga tú puedes vamos vamos buenísimo vamos siguiente sprints dentro fuera y slam vamos eso eso wow wow dale uno dos tres pum uno dos tres pum eso golpea golpea con fuerza dale y pum eso y pum venga uno dos tres y golpeamos con fuerza dale y pum vamos 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 último complétalo pum eso wow vámonos rodillas altas venga eso vamos lo estás haciendo increíble wow esto sí que es hit esto sí que es trabajar intenso vamos dale dale resiste vamos 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 eso es no te me rindas venga 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 vamos 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 nos vienen correteando eso es eso vamos logra tu objetivo no te rindas wow 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 vamos 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 muy bueno vamos seguimos plancha jack dinámica vamos prepárense comenzamos en plancha alta eso abro abro cierro subo abro cierro abajo eso venga vamos eso controla el movimiento no es velocidad es que controles bien el ejercicio abran bien cierres bien empujas con fuerza al subir venga vamos eso eso venga vamos últimos segundos muy bueno wow 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 vamos 45 segundos de cuerda Increíble trabajo Estamos bombeando Increíble Eso Vamos Espérenme Que mi micrófono No creo que se me vaya a soltar Ustedes le van dando Vamos, dale Eso es Dale, dale, síguele Eso Venga, vamos Eso Wow Siguiente Eso es Push up climber Eso es Llevamos 450 calorías quemadas Wow, buenísimo Vamos Eso Push up Climber Push up Climber Push up Climber Vamos Eso es Trabájalo duro Eso es Que se siente el trabajo en el pectoral Vamos Empuja esa rodilla Al frente Vamos Bájame bien ese push up Eso es Vamos No te rindas Vamos Eso es Síguelo Vamos 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 Una más Wow Muy bueno Seguimos Salto de cuerda Vamos a darle Al máximo Eso Vamos 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 No te rindas No te rindas No te rindas Vamos No te rindas No te rindas No te rindas Vamos Vamos Venga dale Muy bueno Vamos Seguimos Con Burpee Frog Squat Creo que estos últimos ejercicios Son la muerte Venga Dale Casi acabamos nuestra rutina Vamos Abajo Squat Regreso Abajo Avanzo Regreso Regreso Eso es Venga Prepáralo Regresas Y pum Eso Vamos Wow No te rindas Vale Pum Pum Último Chiquense Cómo voy Sudando Al máximo Venga Dale Sube Sube Vamos Vamos Eso Vamos Concéntrate Y dale 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 Venga Que trabajen esas pantorrillas Vamos Vamos No me dejes solo Sigue conmigo Vamos Eso es Vamos Vamos Esas muñecas Vamos 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 Tú puedes Venga dale Que no nos rendimos Vamos 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 Triple desplante Escuadra Al lado Triple desplante Vamos Eso Uno Dos Tres Pum Pum Uno Dos Tres Venga Abajo Pum Eso es Uno Dos Tres Pum 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 Vamos Uno Dos Tres Abajo Brinca a un lado Eso Uno Dos Tres Abajo Pum Regreso Regreso Uno Dos Tres Abajo Pum Vale Vamos Uno Dos Eso Muy bien Trabajo Vamos Casi acabamos Casi acabamos Vamos Eso Me dio miedo Dale Dale Tú ya empezaste Vamos Vamos Dale Eso es Eso es Resístelo Venga Dale Seguimos brincando No te rindas Eso Vamos Último ejercicio Y cerramos Con cuerda Al final Doble push up Avanzamos Plancha lateral Y regresamos Igual Venga Abajo Dale Uno Pum Dos Abajo Uno Dos Pum Tres Sube Venga Uno Pum Dos Pum Bájame bien Ese Esa push up Uno Dos Tres Subo Doble Uno Pum Dos Pum Bajo Uno Dos Tres Y subo Vamos Uno Dos Abajo Vamos Uno Dos Buenísimo Guau 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 Vamos Último esfuerzo Últimos saltos Y Terminamos Vamos Eso es Dale Vamos Eso es Venga Dale Dale Oh Shinga Creo que mis pies Ya no pueden Eso es Terminamos Muy buena rutina Guau Increíble Quedé destrozado De verdad Guau Muy buena Espero que te haya gustado Chécate Estuvo increíble 600 calorías 600 calorías Lo logramos Solo fueron 28 minutos Y chécate 600 calorías 595 calorías No sé si ahí ya se enfocó Pero Guau 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 Chécate nada más Cómo trabajamos Alta intensidad 600 calorías Eso es De verdad que estuvo Guau Increíble Espero que les haya gustado Estuvo Nos destrozó Pero eso venimos Aquí no venimos a jugar Venimos a trabajar Venimos a esforzarnos Venimos a hacer lo mejor De nosotros Eso es Pues espero que les haya gustado Esta rutina No olviden suscribirse Darle like Comentar aquí abajo Denme mucho amor Díganme qué les pareció Qué tal Si quedan igual de destrozados Que yo Pues bueno Esto fue todo por el día de hoy Nos vemos Hasta La próxima Sesión Increíble Tres 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 Ve Tres 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 ¡Gracias!